Buenas noches, la empresa electrónica HiLED es una empresa dedicada al diseño y al desarrollo de equipos electrónicos en el área de control, automatización, telecomunicaciones. Nosotros, la empresa electrónica HiLED, nos dedicamos a hacer el desarrollo desde el software hasta el hardware. Actualmente estamos aquí en nuestro taller, implementando, desarrollando, dando vida a nuestros productos desarrollados en el laboratorio. En este taller se da vida a paneles electrónicos LED, tableros deportivos, sistemas de alerta temprana, se dan vida a sistemas de control y automatización, analizadores de redes. Todo tipo de diseño desarrollado en nuestro laboratorio se implementa, se hace realidad en nuestro taller. Estas son algunas de las placas que vamos a desarrollar. Nuestros prototipos van diseñados para el bien de la sociedad. Ejemplo, cada uno de nuestros productos, son tableros deportivos de tecnología LED. Paneles, letreros, indicadores de tecnología LED. Hablamos de analizadores de redes, equipos que están dedicados para el desarrollo, para el mejor desarrollo del área industrial en producción de centrales, etc. Actualmente nosotros nos vemos aquí trabajando en el laboratorio. Acá es donde se realiza el diseño, la implementación en software, en hardware. Y al mismo tiempo también aquí en este lugar es donde se hace la prueba de calidad de los equipos. Nosotros desarrollamos un prototipo de última tecnología que es nuestro sistema GPS para transporte urbano. Actualmente aquí, como podemos ver en el video, estamos instalando en la empresa El Dorado de la ciudad del Cusco. Este es el software que hemos desarrollado, donde se puede controlar a toda la flota de buses, sus salidas, sus llegadas y todo el sistema de funcionamiento de la empresa. El software, el servidor, el equipo y todo el sistema integral ha sido desarrollado de manera íntegra por la empresa electrónica, HiLED. Este producto matriz ha dado la raíz, ha sido el inicio para poder nosotros fundamentar el producto que queremos lanzar ahora, que es un GPS taxi, taxi seguro para la sociedad con nuestro producto. Este es nuestro prototipo de GPS taxi, seguro. Este prototipo va a poder ser monitoreado desde una central, donde se va a poder ubicar a todos los taxis. Todos los taxis. Y obviamente nosotros vamos a poder reseccionar y vamos a poder destinar taxis hacia los usuarios finales. Conociendo su punto de partida y su punto de llegada. De tal forma que se pueda dar un servicio donde se brinde por encima de todo seguridad. Para el taxi, para el señor conductor y para el señor usuario. Nuestro sistema no requiere de un smartphone. Nuestro sistema está hecho por nosotros. Es un módulo, es un prototipo fabricado íntegramente por nosotros. Y pertenece también al mismo tiempo a un sistema integral donde se va a centralizar el monitoreo de toda la flota de taxis. Para la seguridad de cada uno de ellos. Acondicionando así dentro de los taxis, botones de pánico, botones de ocupado, desocupado, etc. Con un único fin de brindar seguridad a todos.